Me suena Lóveres, yo no quiero que Paola se vaya de mí, nunca la voy a adoptar aunque esté aquí su mamá. Estoy diciéndolo oficialmente, quiero llevármela a mi casa, quiero estar con ella siempre, quiero que seas mi hermana. ¿Aceptas? Sí. Oye Pau, nos dijiste que te gusta la música, pues sí, reggaetón, clásica y demás, pero ¿qué tanto te gustan las películas de Disney de princesas? Pues un... como un 70% me encantan. 80. Ah, no, entonces es un porcentaje alto. Ok, te voy a poner una canción, que yo creo que si la ubicas, no tienes que decir de qué película es y de preferencia el título, ¿sale? ¿Estás lista? Ok, o sea, el nombre. Exactamente. Ahí está. Ahí te va. No, 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 no. El Rapunzel. Sí, enredados, ¿no? ¿Te refieres? Sí, enredados. ¿Y cómo se va a parar la canción? La izquierda. 7 con 16. Ay, no, no, pero... ¿O tal vez... ¿Terminé? No. Bueno, te damos otro chance. Escucha, ahí va el coro y ahí lo va a decir. Ahí va. Escucha, escucha. ¿Cuándo empezará a vivir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezaré? ¿Cuándo empezaré a...? Ya lo hubieras dicho, ya lo hubieras dicho. ¿Cuándo empezaré a vivir? ¡Sí! Vientos, Pau. Oye, esa estuvo fácil, te voy a poner otra. A ver. Espera, vamos a ponerte otra. ¿Listo? Muy fácil. ¿Es de Disney? ¿Sí? Mira, espera ahí, como que te intento soplar, pero no, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No te lo sabes? Esta... Espera, sí me la sé. Es de La Bella y la Bestia. ¡No! ¿No? Hay una bomba mágica. ¡Ya sé, ya sé cuál es! ¡Claro, Aladina! ¡Sí! ¿Cómo se llama la canción? ¿Vives en un... ¡Mundo ideal! ¡Sí! Vientos, Pau. Oye, pues sí, ¿eh? Estoy muy mala. No, no, lo hiciste súper bien. Te quiero felicitar. La verdad es que lo hiciste súper bien, mi Pau. ¡Felicidades! Es una lover. Nosotros seguimos aquí platicándoles más de este capítulo, La Llave. Con Pau, dámándoles un besito. Los queremos. Adiós. 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 Gracias.